¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres súper bien en tu casa, muchachas. Hoy voy go de copiona. Hoy voy a copiar, vamos a recrear un set. Bueno, no voy a recrear el set de uñas, voy a recrear una uña extralarga. ¡Larguísima! Y obviamente es algo que necesita y amerita lo que ya tú sabes que es. Exacto, eso que estás pensando, pero se llama el paso de la cauda. ¡La cauda! ¡La cauda! ¡La cauda! ¡El mapale! ¡El mapale! ¡El mapale! ¡Ya me lo aprendí! Deberías invitarme a ir a mapale. ¿No crees? ¡Piénsatelo! ¡Piénsatelo! Ok, ahora sí, so. Vamos a comenzar, chica. Resulta que como yo me voy a estar haciendo es aquí esto, en este dedito, necesito hacerle el corte al molde diferente a como normalmente lo hago. Así que, para ello, utilizo mis tijeritas. Estas tijeritas que me han salido tan, pero tan buenísimas. Y voy a hacer unos cortes así hasta por acá arriba. Vamos a agarrar y vamos a cerrar. Voy a hacer el primer acercamiento de lo que vendría siendo. Yo veo que es como tipo una reversa lo que hay que hacer. Mira. Ok, voy a pegarme este molde porque estos tienden a descascararse. Y la verdad, pues sí suele ser un poquito incómodo, ¿eh? Suele ser muy incómodo que este molde me haga esto. No es la primera vez que sucede. Creo que es el calor o no sé si porque ya están como muy viejitos. O sea, porque ya en realidad los tengo hace mucho tiempo conmigo. Se me descascaran, se abren, pero pues yo busco la forma de ocuparlos porque todavía me queda un rollo bastante grande. Ok, mira eso. Aquí. Bueno, no sé. Como que en esta parte considero que ya estoy bien, que es más o menos como en la aplicación del molde. Ahora lo único que tengo pendiente es pasar a hacer la estructura. Ok, ahora sí. Voy a pasar a hacerme con acrílico cristal una super almendra. Te digo super almendra porque ya que voy a hacer las uñas de todo el largo de este molde, considero apropiado hacer la almendra hasta el número 5. Déjame, te hago un poco de zoom. Voy a hacer la almendra hasta el número 5 porque luego del número 5 debo hacerle hasta el número 7 otra cosa. Y ya de ahí sí creo que me va a quedar perfecta. Entonces vamos con todo hasta las proporciones que te acabo de dar. Y ahora simplemente voy a pasar a tomar mi acrílico. Este es mi acrílico cristal, mi acrílico clear. Claro está que no sé con qué están hechas esas uñas. Entonces vamos a tenerla aquí. Ok. Voy a hacerle como si fuera a hacer una estileto. O sea, el alargamiento lo voy a hacer como si se tratase de una estileto. Ok. Aquí sí se requiere utilizar el acrílico cover. Oh my God, bote la perla. Ok, ya. Utilizar el acrílico cover. Ok, de esta forma. Para que nos pueda quedar la almendra. Yo en el diseño veo que es una almendra bastante estrechita. Así que nosotros también la vamos a hacer estrecha. Claro que sí. Ok, ahí fue. Yo aplico la perla como al revés. O sea, no como normalmente la aplico. Para que así de esta forma la perlita de acrílico me quede con volumen. Y posteriormente difumino. Hacia atrás. Y ahora sí. Continuar. Aquí sí ya cuando voy en esta parte aplico la perla. Como normalmente lo hago, un leve y pequeño desnivel. Me encanta dejar un desnivel. Porque ahora vamos a hacerle... Vamos a hacer un encasulado con un poquito de decoración. Claro que ustedes colocan la que quieran. Arribita. Y ahora sí, vámonos. Pues nosotros también la vamos a aplicar. Solamente me aterra la cantidad de acrílico que esto lleva. Y pues vamos a limar la almendrita. Ya secó. Normalmente me encanta limar como las anclas de tensión de la almendra. Yo siento que lo más... O sea, como que limar la uña, la almendra, no sé qué. No es tanto. La cosa es la decoración. Porque como ven, lleva unas florcitas la uña. Unas rosas ahí. Volutuosas, larguitas. O sea. O sea. Ok, vamos a venir. Con el tonito. Esto hay que aplicarlo súper bien. Hay que hacer una doble línea. Igual, voy a darle dos pasadas. Voy a remarcar bien el color. Ok. Ya, ya la... Espérate. Ok, ahora sí. Ya tenemos remarcada toda la linecita que es como de la parte de la almendra. Y ahora solamente nos queda ir aplicándole el tono blanco. La idea principal aquí es hacer otra. Y esta te dije que la íbamos a hacer hasta el número 7. Que es básicamente como si fuera una doble almendra. Pero esta ya va remarcada con el tonito blanco. Espérate. Porque no me gusta cuando no se me enfoca bien la cámara. O sea. El blanco es un acrílico que seca más rápido a comparación de otro. Ya va. Que aplique la perla donde no era. Bueno, ahí está. Listo. Tan facilito, pero pues pensé que era más lo que me iba a tardar haciéndola. Yo creo que lo que más le quita tiempo a uno es la limada. La limada es lo que más tiempo te va a quitar porque de ahí en más tú la sacas. Ahora toca nuevamente esperar a que esto seque. Y volver como a limar y volver a remarcar. Ok. Lo ideal será hacer lo mismo de ahora. La verdad queda muy bien cubriente el color. Aquí a esto se le aplica mucha cantidad de producto porque la idea principal es remarcarlo. Bueno, resulta que así es como se ve la uña limada. Tengo varias críticas que hacerme. Demasiadas. O sea, primero que todo, no sé por qué se ve la imagen como muy pálida. A mi parecer se ve como muy pálida. Pero bueno, así es como se ve la estructura limada. La verdad es una uña bastante larga. O sea, yo la hice de todo el largo del molde. Y ahora me toca pulirla. Lo que me preocupa, bueno, lo que veo un poco es el tema de... ¿Por qué no me quedó igual? O sea, en esta zona veo un degradado que no tengo. Y que honestamente no tengo ni idea cómo lo hicieron. No sé si le aplicaron el esmalte luego de haber hecho la estructura o cómo fue. Ni se notan. Ni se notan en la uña original. Como que esto no se ve. Hagan de cuenta una técnica reversa y ya. Pero yo la quise hacer pues porque yo miraba que en las otras uñas que hay tiene esto. Bueno, vamos con el rosal que hay ahí. Voy a buscar mis colores de acrílico. Levantamos el pétalo y vamos enrollando. Vamos a colocar otro pétalo. Los primeros pétalos nos deben de quedar todos oscuros. El primer, o sea, el centrito debe de quedar así como negrito, la verdad. Voy a aplicar esa perlita. Ahorita luego empiezo a hacer de dos, de dos, de dos. Pero ahora de uno en uno siento que es más chévere. Vamos a colocar. Una vez tengamos aquí el pétalito, le vamos a dar varios toques. Y pues lo vamos a levantar. Me encantaría ver cuántas vueltas tiene esto, pero así a simple vista no alcanzo. Cuando ya vemos los pétalos, pues le vamos dando un poquito de movimiento. Voy a cerrar aquí porque veo que me está quedando como muy, no sé. Esto yo creo que lo aprendí a hacer en pandemia. Todo un rosal, todo un ramo que, uy, no. Llevo dos. Aquí me pudiese quedar toda la tarde haciendo pétalos, pero yo voy a hacer los pétalos aparte, fuera de cámara y ya regreso con ustedes cuando tenga todos mis adornos listos. Con lo que alcancé a hacer. En este caso, lo que hice fue dejar la rosa grande y hacer otros rollitos que son un poco más pequeños. Y de esa forma, pues simplemente me toca limarlos en la parte de abajo para de esa forma poderlos adherir. Guau, que se ve bien de ambos lados. Espero que no les suceda esto. Que se les vea bien el todo de ambos lados y no sepas ahí qué lado limar. Y ahora vamos a ir colocando la rosa. Tiene que ser tratando de ubicarlas según el color. Yo lo voy a hacer según como yo las veo. Ay, ¿dónde está? ¡Que no enfoca! Ya, ya enfocó. Depende del color. Así mismo las vas a ir colocando. Se supone que acá debe de ir una más grande y que sea verde. Ahí fue. Quedan como de diferentes tamaños las rositas. Lo que no sé cómo lo hacen son como unos pinchitos ahí que se ven medio extraños. Yo hice como si fueran rollitos. Así. Ahí. Y así mismo pues voy a colocar otro tricot. Te digo que tengo varias. O sea, la verdad elegí varias. Más claritas. Momento preciso para ocupar resina y empezar a aplicarle perlas. Ustedes deciden qué tipo de cristales le quieren colocar a sus uñas. Pero por si no lo sabes, te lo adelanto. Me encantan las perlas. Me fascinan. Y cuando de perlas se trata... ¡Uf! Dicen por ahí, algo me quiere dar. Así que yo voy a irle colocando unas perditas para complementar. Y por supuesto, fina cristalería. Admiro muchísimo a las personas que tienen la capacidad de sentarse tanto, pero tanto tiempo a hacer este tipo de uñas. ¡Qué belleza! Eso mismo. Polvo. Ok, veo polvillo ahí arribita. Entonces el alcohol ahora se me evapora y ya todo me queda bien, pues porque no quiero que me vaya a quedar opaco. Voy a ir venteando, voy a recoger todo este reguero para que podamos pasar al toucou o al brillito final, pues. Aquí el tema del brillo es que este no debe de... Oh my God. Espérate. Bueno, vamos con brillo. ¿Ves? Con aceite. Con aceite para darle brillo a la cutícula. La verdad me sorprende y me aterra este tipo de uñas. O sea, yo no sería capaz de hacerme un set de uñas de estos porque me tomaría muchísimo tiempo. Y como me encanta hacer uñas, o sea, me encanta hacer uñas. Y ver el resultado casi que de inmediato, entonces este, me tomaría muchísimo trabajo. Y aparte que hacer todas las uñas sería una lata que no estoy dispuesta a soportar, pero a la que le gusta le sabe, niña. Y si la quieres hacer, bueno, si la quieres hacer no, hazla en tu casa, pero mira, así como yo la tengo, ¿eh? Así de que practica nomás, medio practícala. Pero de ahí a aventarte todo un set de uñas, mi respeto, ¿eh? Porque no sé cuántas horas se demoran. Espérate que no enfoca. O sea, ya, lo que te decía es que de yo hacerme esta uña a pasar a hacerme un set de uñas completo ya es otra vaina. Uy, no, 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 no estoy. Voy a hacer un poquito más de zoom para que puedas ver y apreciar un poquito más el ramillete de flores y los cristales y no sé qué que yo le apliqué. Porque en la foto original también hay como diferentes texturas, diferentes estilos de rosas. Creo que cada quien como que hace la que mejor le guste o pues, bueno, en mi caso yo hice las que sé hacer. Traté de recrear los colores, pero obviamente ya en temas de acrílico pues hago lo que más puedo porque pues hay productos que tampoco están a mi alcance. Intenté comprar algunos, pero bueno, el tiempo de envío pues era demasiado largo y no estaba dispuesta a esperar. En zona de cutícula me encanta como se ve como el bling bling, el brillito, o sea, como toda esta zona de aquí que se ve así como tornasolada. Está muy, pero muy espectacular. La punta de la uña, si te coloco la uña lateral así es como se ve. La verdad siento que este toque aquí de la punta sesgada le hace ver un toque lindo. Este doble French, el doble French, sí, yo, el doble French te voy a invitar a que te lo saltes porque la verdad es más el trabajo que vas a pasar que lo que realmente luce. Porque si estás viendo aquí en cámara pues el doble French casi no se ve. Yo la verdad ya grabé esta vaina. Yo ya la grabé, pero ¿saben qué pasó? Que le intenté dar como de cortar grabación y yo sentí que no estaba grabando el clip anterior. Pero bueno, como no tengo tiempo para ir y mirar si sí grabé o no grabé, espero que realmente te haya gustado este tutorialcito. Te voy a mandar un besito, espero que estés súper bien en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Y obviamente hay que despedirme. Bye, chicas. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.